Laura Cardoso, el agua, el problema del agua que insisto ha sido ignorado totalmente. Claro, esto no da un solo voto, ¿no? Y ahorita como estamos en la promoción del voto, ya no son las mañaneras, son las campañeras. Entonces, pues no, no es un tema que esté en la agenda del presidente. Te escucho, Laura Cardoso. El sistema Kutzamala tiene sus días contados. El escenario más catastrófico advierte que el día cero llegará a mediados de junio. Las tres presas que llevan el 25% del agua que se consume en el Valle de México están en niveles históricamente bajos y su futuro ha amenazado por la sequía que pasó de moderada a severa. La presa Villavictoria está a 30% de su capacidad. Y en Valle de Bravo, las orillas de la presa se secan entre 2 y 3 centímetros diarios. La verdad es un tema un poquito crítico, el cual es bastante preocupante para lo que es esta región por la cuestión de que el agua anteriormente alcanzaba niveles muy altos, que eran casi al límite de la carretera. Entonces, ahorita sí es un poquito crítico porque ya no son ni uno ni dos metros los que bajó. Entonces, ya son aproximadamente unos 4 metros los que ha bajado la presa. Esta es la presa Villavictoria, que está a menos de la tercera parte de su capacidad. Los niveles son históricamente bajos a tal grado que los prestadores de servicio de paseo en lancha han tenido que recorrer aproximadamente 100 metros estos muelles para poder dar servicio. En la presa Valle de Bravo, la desecación avanza rápidamente. Las zonas fangosas se extienden por unos 50 metros. Y en otros 50 metros más, el suelo que antes estaba cubierto de agua, ahora es seco y quebradizo. A pesar de que con tiempo se vio que esto iba a suceder, la Comisión Nacional del Agua no haya buscado otras alternativas. Hasta hace 5 años, tuvimos las 5 o 6 años, tuvimos la presa al 100%. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí se le prestaba un poco más de atención. Pero en estos últimos años se ha abandonado. Esta es la presa Valle de Bravo y en las últimas dos semanas, de donde está el agua hasta esta zona, se ha secado. Los prestadores de servicio y especialistas ya advierten que el daño aquí es irreversible. En el vertedero de esta presa hay una torre que mide el nivel que ha descendido el agua. Está 16 metros abajo de su nivel original. Las imágenes son de Uriel Rivas, Julio César Reyes, hoy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias. Ahí está lo que le comentaba, 16 metros abajo de su nivel, el vaso de la presa de Valle de Bravo. Y ¿sabe qué? No se ve ninguna, ninguna solución. Porque la gente todavía no tenemos la educación de cuidar el agua, ni los gobiernos se han ocupado de resolver o de atender este problema. ¿Por qué? Porque no les gustan los políticos, no les gustan las obras que no se ven. Y esto es toda la obra que pasa, les digo, en el subsuelo. El problema está ahí. Y hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta siquiera oficial. No hay una respuesta oficial del gobierno federal, no la hay de la Conagua, no la hay del gobierno de la Ciudad de México, no la hay del gobierno del Estado de México, no la hay de la Dirección de Aguas del gobierno de la Ciudad de México y tampoco la hay del responsable o la responsable de aguas del gobierno del Estado de México. Todos ignoran el gravísimo problema del agua como si así se fuera a resolver. Cuando es lo contrario, así, ignorándolo como lo han ignorado, se ha venido agravando y se va a agravar más. Y no lo quieren meter en dónde, en la agenda electoral. Va a ver usted lo que vamos a pasar con el agua.